aquí me llegó otro paquetillo este ya ven en el vídeo anterior les puse cómo quedó la cajuela con los leds y la verdad quedó muy bien este le pones stop y pues se pone rojo le pones direccional y secuencial este y pues también pues faltaba un foco de adelante pero ya llegó y déjenmelo abro para que lo vean más o menos como es aquí no puedo con una mano bueno déjenmelo abro y ahorita regreso pues aquí abrimos la caja y aquí está el contenido las dos tiras led de 60 centímetros sus cables y el control ahorita que ponga pues vamos a presionar cada uno de estos botones para ver qué funciones tiene déjenme las pongo y regreso y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!